Vamos con una reunión maldita de El Alfa que todavía se encuentra en el suelo americano y se ha juntado con el boxeador Floyd Mayweather. Dios mío, cuánto dinero. Mi abuela de dinero desde aquí, tú. Es un cuento, Yelida, lo que yo averiguo es la fortuna de Mayweather. Yo he dicho que me gusta de El Alfa, que El Alfa se codea con gente muy famosa y muy rica. Y eso es parte de su éxito, porque dímelo con quién andas y te diré quién eres. Mi amor, si tú quieres ser rico, exitoso, júntate con varios exitosos y ricos para que tú seas el quinto o el cuarto de ese grupo. Ahora, tú te imaginas que él invierte en el proyecto de El Alfa, no habrá para nadie. Pero íntimis. Acecha, Yelida, José Ángel, el boxeador Floyd Mayweather tiene ganancias estimadas de 915 millones de dólares. ¡Diablo! Eso da asco, Bucito. No, da asco el dinero de él. Eso da asco, casi mil millones de dólares. Sí, da asco. El tipo es casi multimillonario. Alfa, aquí nunca te hemos acabado. Yo jamás he dicho que tus letras son plebes, que quede claro. Ni que caro tampoco. Aprovecha, Alfa, que tú hablas tan bien el inglés y dile que él se ve muy bien, que me lo has dicho. Sí, 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 se ve muy bien. Y mira, quítame esa foto. No, aquí nunca hemos dicho que... Ahí están denotando la calvicie del Alfa. Nos lo están tirando al medio y nosotros las viendo. Es un diseño que tiene la estrenza. Esa estrenza hermosa, ese diseño espectacular le queda. Entonces, ¿cómo es la vaina? Le hacen la crinejita, se la pasan por encima de la calva. Como el zig-zag. Entonces, arriba de la calva hacen otra crineja entre crinejas. Señores, eso es un diseño, es un tablero de ajedrez. Está más china. ¿Cómo se llama la serie? Gambito no sé qué vaina. Él ha robado una salida. No, ya nos metimos en esto. Bueno, estábamos la miendo, pero ya. Se nos salió la clase. Entonces, es fuerte la cosa. Y con los millones de Mayweather nos dan un implante de pelo de los 7 mil dólares. ¿Cómo se habrá dado ese junte? Porque para llegar a Mayweather... Pómez la foto que nos... Pero ellos están compartiendo íntimos, íntimos, como un batizador fuerte. No, 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 no. Pero mira, se ve cara la foto. Se ve cara la foto. Y tú sabes que como fueron varias fotos, eso no fue de qué. ¡Rihanna! ¡Rihanna, una foto! ¿Acompañar el bosa? Estos compartieron, estos bebieron. Estos se pasaron y hasta se entrucharon juntos. Mira cómo lo abraza Mayweather. El otro que está al lado, que está mirándolo como raro. Kanye West, este. El de negro. Igualito al marido de la King. Ese no es ese. Y el otro es Mariachi Buda. ¡Qué fiera Mariachi Buda! ¡Qué asco! No, qué asco. ¡Era, ahí donde lo viste! Truchito, truchito. Estamos presentando. Hay uno que tiene un disturbio en los ojos. Me están diciendo. ¿Cuál era? De las fotos anteriores. Dale para atrás. Porque en esas fiestas dicen una vaina que es un truchismo como medio fuerte. Lo que pasa es que hay varias cámaras y tú no sabes cuál miras. Si mira una, la otra, la otra. No, mi amor, que él estaba emocionado. Otra. Creo que es anterior. No, dale para atrás. No sé. Pero que compartieron bastante. Esa. Ah, si el alfa se ve, mi amor, azul celeste. Lo que pasa es que después de varios tragos, eso sucede también. Julia, ¿te acuerdas cuando nos juntábamos? Que después del quinto trago nos pasaban cosas extrañas. No, muchachos. Es que había varias cámaras enfrente. Parecíamos tráfico. Sí, muchachos. Era muy fuerte. Un ojo para el sur, un ojo para el lente. Pero el alfa es un artista de talla internacional ya y se tiene que codear con esta. ¿Con quién quiere que se codee? Con los teteos aquí. Ah, no, él también lo hace. Él lo hace. Sí, normal. Sabe estar arriba, en el centro y abajo. Hay que felicitarlo. Hay que felicitarlo. Porque mantiene, mantiene sus bebés. Ha ido encalando. Claro. Sí, él se mantiene. Que lo traiga para acá y lo mete en un video musical. Tú sabes si es un prepista aquí. Sí. La fila de mujeres. La fila de mujeres. No lo juche. Claro, no pueden juchar mucho. Y que le busque un reguero bueno como le buscó al Taiga también, mi amor. Que eso era... Candela y candela y candela.